Vamos a ver si abre la lata de espinacas 53 A ver, vamos a ver si yo lo puedo 42, 44, 42, 43 Bien, vamos a lo que nos interesa un poco más Que son los juegos Así que vamos a empezar con el del perrito Yo sé si es casual, ¿no? Es como que... Vamos a darle un click con el... Bien, ahí te indica Cómo se debe de jugar A la izquierda, derecha, arriba y abajo Para que se agache Dándose arriba, brinca Y a los lados derecha e izquierda Ahí te dice que no se lo avientes en la cara a tu compañero Bueno, supongo que eso es algo común Que no debes de hacer, ¿verdad? Pero bueno, te lo ponen por si... Por si no lo sabías, ¿verdad? Vamos a ver Ahí está nuestro perrito Le damos por acá A ver, le voy a dar un golpe al mi compañero No te vayas a caer ¡Brinca! ¡Uy! ¡Brinca! ¡No! Vamos a ver A ver ¿Qué tal Le sale Hugo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Aparado! ¡Ah! 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 Bueno, vamos a continuar con el depo Vamos a darle Ahí podemos practicar Ok, vamos En un round ¡Ah! 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 3, 8, 7, 6, 5, no, se levantó, se levantó, cúbrete, se pegó, está, espérate, espérate, espérate que se puede levantar otra vez, 6, 5, 3, 1, ya, gané, 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 gané.